Hola a todos, bienvenidos a City Tour El Salvador y nuestro emocionante programa La Ruta. Si te encanta explorar, descubrir y vivir nuevas experiencias, estás en el lugar correcto. En La Ruta, te llevamos a los lugares más increíbles de El Salvador. Desde nuestras playas paradisíacas y majestuosos volcanes, hasta nuestros vibrantes mercados y tradiciones culturales únicas. ¿Te imaginas recorrer los rincones más escondidos de nuestro país? Con nosotros puedes descubrir todo esto y más. En cada episodio, exploramos un nuevo destino, compartimos la historia detrás de cada lugar y te damos los mejores consejos para que tu visita sea inolvidable. ¿Quieres saber dónde encontrar las mejores pupusas? ¿O quizás te interesa conocer las historias detrás de nuestras artesanías? En La Ruta, cubrimos todo eso y mucho más. Hola, bienvenidos a La Ruta. Un gusto para nosotros tenerte en un lugar más que interesante. Me encuentro con Don Godofredo. Ok, a la orden. Muchas gracias. Don Godofredo Rivas. Ok, a la orden, para servirle. Un gusto. Queremos primero que le envíe un saludo a las personas que nos están viendo a través del programa La Ruta. Ok, un saludito para todos los amigos de La Ruta que están viendo este bonito programa. Síganos y apóyennos porque es un buen programa ya que apoya el turismo a nivel nacional. Así que bienvenidos a La Jungla. Cuando hablamos de La Jungla, ¿qué es lo que la persona se puede imaginar? Este, yo creo que la persona más que todo se imagina como un bosque, La Jungla, ¿va? Un bosque. Y eso es, La Jungla es un bosque porque usted ve alrededor, pues amplio, hay un bosque e incluso tenemos por ahí una persona que se viste de gorila también, pero en estos días está enferma la persona y no se ha vestido. Entonces esa persona se esconde en los cafetales y cuando viene el turista, de repente, ¿verdad? Entonces por eso de ahí nació La Jungla también. Ok. Porque muchas veces quizás cuando la persona puede oír La Jungla también se le puede imaginar algo así como la Amazonas. Ah, correcto, perfecto. Algo así. Y por eso es que viene la idea de gorila, ¿va? Para que el gorila salga de los cafetales y eso le llame como si usted está en la zona brasileña. ¿Algo sea un ejemplo? Correcto. Veo que acá al ser La Ruta de las Flores, la ciudad de Ataco, me imagino que aquí cultivan café y todo eso. Estaba viendo en una reseña que ustedes cultivan café acá en La Jungla. Sí, sí, por cierto, Ataco es una zona capitalera, pero estamos a 1220 sobre el nivel del mar y una zona completamente capitalera donde el café es la primordial de Ataco. ¿Cuánto tiempo tiene de funcionar La Jungla? Ya vamos sobre los dos años, después de la pandemia. ¿Cómo fue que inició La Jungla? ¿Cómo nació la idea de La Jungla? Quizás nació con la idea de agregar a varios socios, aparte de socios, de darle el apoyo a más emprendedores para que se llenara y como en Ataco no había eso, como un campo despejado, entonces aquí venir a comer ustedes comida típica, tomar un refrigerio, pero al aire libre. Entonces, en Ataco no hay eso, solo es el único lugar que hay acá. Entonces, por eso nació la idea de hacer La Jungla, un lugar diferente a lo demás, a lo más tradicional que había. ¿Quiere decir que La Jungla es un espacio para emprendedores también? Sí, también, de aquí las puertas están abiertas para todos los emprendedores que quieran invertir acá también. ¿Tienen que ser solo de la zona o pueden venir de otra zona? Pueden venir de otro lado, hay puestos donde pueden venir e invertir de otro lado. Ah, buenísimo. Porque de seguro hay muchas personas que a lo mejor están comenzando a emprender y que quieren tener la posibilidad de tener un lugar donde darse a conocer. Darse a conocer, acá lo pueden hacer, aquí hay lugares disponibles, hay unos chalets donde se lo ubica, habla con el propietario y se le da la oportunidad para que pueda invertir y darse a conocer también, hermano. ¿Qué horarios tiene La Jungla? Pues estamos abiertos desde las 8 de la mañana, 8 de la mañana ya estamos disponibles, ya están los desayunos a la hora y cerramos hasta las 10 de la noche, de lunes a viernes. ¿Nunca han hecho eventos acá que tengan que ver, por ejemplo, con temas paranormales o algo por el estilo? Por ahorita no, estamos en proyectos, en ese proyecto estamos porque tenemos proyectos a futuro de lanzarlo junto con el cementerio, que es muy bonito por acá. Sí, al ver el lugar y ver que ustedes funcionan hasta las 10 de la noche sería algo buenísimo. Algo buenísimo y se oyen a veces las tradiciones de la persona que cuentan algo que aquí asustan y entonces, entonces, por eso queremos lanzar este proyecto también. Qué bueno, este, cuando hablamos de La Jungla, ¿qué puede encontrar una persona, un turista cuando viene a La Jungla? Bueno, en primero, el primer gran premio que tiene es respirar el aire puro, va a ser lo primero, pero luego ya está la comida tradicional, aparte de eso, la comida típica de sabor con la jucuzaba, y también puede encontrar licuados, cafecitos de altura, que el único café que produce Canagún, que es de altura, acompañado de una quesadilla, hay pizza y también está el bar también. Ok. Y cuando hablamos de diversiones, ¿qué pueden encontrar? Diversiones, bueno, para los niños está el trampolín, para los jóvenes también tenemos el paseo a caballito, quiere pasear en caballo, ahí está el caballito, y para los jóvenes también pueden armar su juego de paintball, jugar el juego de paintball, arma su equipo y le pueden jugar acompañado de buena música, como un ejemplo los tris, de música así, para que se sienta con ánimo, imagen ambiente, y también para los jóvenes está el, lo que es la bicicleta, la bicicleta y el péndulo, son juegos, los que les gusta a la altura, ahí están los juegos de la bicicleta y el péndulo. Y si no les gusta la altura, ¿cómo? Ay, ni modo, entonces ahí está el caballito para que ande paseando, ahí está el caballito, y si no también entierra y recuerde que va a encontrar. Si no puede jugar chibola, puede jugar chibola, o también jugar pelota también, que hay espacios también. Estaba viendo que al parecer también tienen cuadrimotos. Ah, y cuadrimotos también, si tienen cuadrimotos, nosotros le hablamos al encargado y ahí están el cuadrimotos para que se vayan a hacer un recorrido por todo el pueblo. Cuando hablamos del paintball, ¿cuál es la capacidad máxima de personas por equipo? Fíjense que siempre hay equipos que ya han logrado por 20. 20 por equipo, o sea, estamos hablando 40 personas de personas. Sí, ajá, para que se sientan más. Sí, se agarran a buenos, semillazos. Y ya con música de los criden ahí, es como una vida real. Ahí va. Algo más, como digamos, épico. Más cabal, correcto. Ahí le ponemos el ambiente que se necesita más. Y cuando las personas quieren utilizar, por ejemplo, cualquiera de las diversiones, ¿sólo vienen o tienen que llamar o reservar? Lo puede hacer por las dos maneras. Puedes reservarlo a la página de Facebook, en la Google, o también puede venir ya a la hora que nos gusta y nosotros estamos detallados y ya seamos. O sea, no hay problema. Puede, puede presentación o normalmente, ni siquiera no hay problema. Cuando tú escuchas ese ruido, quiero comentarte que es porque la bicicleta pasa mucho encima de nosotros. Sí, sí. Ahí está pasando y ahorita hay turistas usando el ruido de la bicicleta. Por eso es ruido, ¿no? Y es buenísimo porque así te das cuenta que es un lugar que visitan bastantes personas. ¿Cuál es la nacionalidad más extraña que ustedes nunca se hubieran imaginado que viniera a visitarles? Hoy para las vacaciones de agosto tuvimos las visitas de unas personas hindus. ¿Indus? Sí, Cabal, que es una zona más lejos y aparte de eso uno conoce gente de Francia. ¿Y cómo hacen para comunicarse con ellos? A veces se comunican a través de la página, hablan a través de la página y no de repente como ven los que nosotros cubrimos a nivel de todo El Salvador a través de la publicidad y se dan cuenta y vienen. Pero cuando ustedes se comunican con ellos, ¿hay un traductor o cómo los realizan? Sí, a veces hay los muchachos que los tenemos preparados acá y hay unos meseros y son traductores también porque pueden otro idioma también. Ah, o sea, hablan inglés y hablan en español. Ajá, correcto, sí. Qué bueno. Entonces, si tú eres turista y estás haciendo tu interinario de viaje, recuérdate, la ruta es el objetivo principal, que tú puedas preparar tu interinario de viaje y qué mejor sugerencia que venir a Pemba, la jungla, que no solamente es el servicio de Pemba, sino que es un conglomerado de servicios. Ajá, correcto. Ajá, correcto, completo, para que te puedas divertir y no necesitas salir de acá, te vienes a taco, te puedes hospedar. ¿Ustedes tienen hospedaje acá? Sí, conseguimos también a las personas para que puedan buscar los hostales necesarios. Ok. Entonces, pueden tener un convenio como hostal y traerlo acá. Sí, sí, ahí nos vamos de acuerdo, acá va. Bueno, entonces, ahí Dagoberto también es conocido en redes sociales, no sé si puede hablar un poco de eso. Sí, ahí también nos puedes ir a través de las redes sociales, ahí aparecemos como Carlitos Aconar, tanto en Facebook, en TikTok, como en YouTube y en otras páginas más, en Instagram también, y la página del pueblo que así le llamamos que es Ataco Libre, que es una de las páginas reconocidas a nivel internacional. Y en Ataco Libre, ¿qué pueden encontrar las personas? Ahí pueden encontrar información, noticias nacionales e internacionales, así como también el apoyo a los emprendedores y a los negocios locales también. Les quiero hacer una pregunta, yo veo un mural aquí atrás. ¿Este es realizado por los hermanos Fabrus o por alguien más? Lo que usted dijo al inicio, con ellos. ¿Por los hermanos Fabrus? Ellos son ahorita. Hay otros pintores, papá, en el caso de los ahorita son ellos. Bueno, eso te lo menciono porque has visto otras reseñas que hemos hecho en Ataco, y uno de los factores comunes es que los murales son hechos por los hermanos Fabrus. Ajá, va, correcto. Muy conocidos acá en Ataco y en otros lugares de las rutas de las flores también. De las flores, correcto, ajá. Bueno, no sé si nos puede hacer una atenta invitación ahí para las personas que van a ver y van a estar preparando su viaje para venir a El Salvador. Bueno, le invitamos a los turistas locales e internacionales para que se vengan a la jungla. Recuerden que ahí nos pueden encontrar en Facebook y en TikTok como la jungla. Ya aparecemos. Ahí puede ser desde pasiones, pregúntale, otro con gusto le vamos a contestar. Al mismo tiempo invitándolos ya para el próximo festival del Día de los Harolitos, a celebrarse el 7 de septiembre. Desde las 4 de la tarde ya vamos a estar armando el evento. Se conmemora el nacimiento de la Virgen María. Vamos a estar celebrando 131 años ya. ¿Va a haber evento especial acá? Vamos a hacer un evento especial, vamos a tener musiquitas por acá y vamos a ver eventos especiales para que la gente se sienta en armonía y la pase súper bien. Así que ahí está la invitación para que usted se venga a la jungla, el único lugar más completo en Ataco y aparte de eso, en Hermandad con la naturaleza. ¿Acá hay un cover o es entrada libre? Ahí fue la entrada nada más y ahí el libre ya dentro consume la persona. ¿Por Dios? Ok, sí. Bueno, entonces ya hacemos la gente invitación. Recuérdate, no te muevas. Volvemos en breve con más de la ruta y te dejamos con unas tomas épicas. ¿Vendes o alquilas tu casa? ¿Tienes una propiedad que quieres vender o alquilar? En la ruta, el programa de City Tour El Salvador, te ayudamos a llegar a miles de personas interesadas en encontrar su nuevo hogar. ¿Qué ofrecemos? Publicidad en nuestros videos con imágenes y detalles de tu propiedad. Exposición a una amplia audiencia en nuestros canales de promoción en redes sociales. ¿Cómo funciona? ¿Envíanos fotos o nosotros las hacemos? Y la descripción de tu propiedad. Nosotros nos encargamos de la edición y promoción. Verás cómo tu propiedad gana la atención que merece. No pierdas esta oportunidad. Contacta con nosotros y vende o alquila tu casa de forma rápida y segura. Somos City Tour El Salvador. Puedes buscarnos en nuestras redes sociales y somos tu mejor opción para vender o alquilar tu propiedad. No importa la ciudad. Nosotros la damos a conocer, precios súper competitivos y las mejores propiedades de El Salvador esperan por ti. Llámanos o escríbenos al 773-97476. No esperes más y juntos hagamos negocios. Hola, hola. Bienvenidos de nuevo a una ruta más. Es para nosotros un placer darte a conocer un lugar nuevo conocido como Payneban, la jungla. En Ataco, la ciudad famosa de la ruta de las flores. Esperamos que este contenido sea de tu agrado. Recuérdate, salimos dos veces por semana. Los días martes y día jueves a las 9 de la mañana. Puedes sintonizarnos por City Tour y prontamente en lo que es servicio de cable, señal de circuito cerrado. Así que no te pierdas y vamos con una ruta más que interesante. Suba, suba, va vacío. Hola, chulos y chulas. Queremos agradecer a cada una de las personas que se han suscrito a nuestro canal. Y les queremos decir que nosotros, nuestro contenido es de turismo, ¿verdad? Entonces, les invitamos a que vengan y participen. Sean ustedes de esas personas lindas, ¿verdad? Que quieren compartir con nosotros nuestros videos. Sean parte de City Tour. Les invitamos a que se suscriban. Y busquenos en nuestro canal como City Tour El Salvador. Un saludito para todos. Bueno, chulos y chulas, estamos aquí con una ruta más. ¿Dónde estamos hoy, Anita? En la Jongla de Ataco. Un lugar quizás para muchos desconocidos. Estamos en Ataco, en una de las ciudades de la Ruta de las Flores. Y, pues, queríamos darte conocer este lugar. Así que, acompáñanos a una ruta más. Bueno, quiero hacerte una pequeña toma de lo que es este lugar, un lugar bastante interesante en cuanto a la naturaleza. Como te decíamos, es parte de la Ruta de las Flores. Y, por lógica, si es parte de la Ruta de las Flores, vas a encontrar gran variedad de flora y fauna. Así que, queremos mostrarte por acá los primeros rinconcitos. En cada lugar vas a encontrar lugares especiales donde vas a poder hacerte tus respectivas fotos. Para el Face, para el Instagram y para todo lo que se te pueda ocurrir. Un lugar realmente bonito en cada rincón. Quiero comentarte que hay bastantes diversiones extremas. Las cuales tú vas a poder disfrutar al venir a este lugar. Nada menos, aquí arriba puedes ver unos cableados que justo tienen que ver con lo que es una bicicleta que puedes moverte en la modalidad de tirolesa. Y allá arriba, pues puedes ver que están acondicionando de nuevo lo que son las bicicletas para poder hacer lo que es deporte extremo. Realmente, por el parqueo no te vas a preocupar en este lugar. Tiene amplios y espaciosos lugares donde puedes realmente parquear tu vehículo. No importa si es grande o pequeño. Quiero comentarte que el acceso no es tan complicado ya que la mayoría de veces cuando hablamos de temas de viajar una de las cosas primeras que hay que considerar es si el acceso o la calle puede tener acceso con mucha facilidad para cualquier tipo de vehículo. Quiero comentarte que acá sí vas a poder venir en cualquier tipo de vehículo ya que la calle está en buenísimas condiciones. Bueno, cabe mencionar que este lugar que estás viendo las tomas panorámicas es un lugar de fácil acceso ya que si tú vas en lo que es transporte urbano desde Santa Ana, tomas lo que es la 210 en la terminal de Santa Ana te diriges hasta la terminal de Aguachapán y en la terminal de Aguachapán tomas otra ruta que es la ruta que va hacia Taco o puedes tomar la que va hacia Sonsonate o Huayuga ya que quedan en el camino en la ruta de las flores entonces es una manera fácil de poder llegar al lugar realmente económico poder viajar aún en transporte urbano si tú no tienes transporte digamos un carro, un bus lo que sea tú te puedes ir en automóvil en lo que es la ruta de buses normal y como te digo no es mucho lo que vas a gastar más si viajas en familia un lugar muy bonito donde puedes ir en familia sin gastar demasiado la verdad es una de las rutas más económicas que hay viajar a Aguachapán un departamento más que bonito y sin duda alguna la ruta de las flores que te encantará visitado muchos turistas y ahí puedes ver lo que es una de sus principales atracciones ir en bicicleta tipo tirolesa y ahí Anita que se dirigía a subir a lo que es la bicicleta nos encontramos con Don José Antonio y estamos aquí en la jungla y vamos a lo que es este entretenimiento de este lugar que es el de la bicicleta entonces les invitamos a que vengan a disfrutar les vamos a dar una demostración de cómo es este entretenimiento 6 kilómetros ¿qué medida de seguridad tiene lo que es este jueves? es que la mes hasta 10 y 12 meses va bien seguro les invitamos a los chulos y chulas a que vengan a visitar la jungla y puedan disfrutar de este juego muy extremo en la bicicleta así es de que ay cabe mencionar que aquí estaba lo que es Rebequita que se ofreció para subirse a la bicicleta con la tirolesa y puedes ver el cambio de cámara para que tú puedas ver tanto lo que es la cámara de acción que iba en el pecho de Rebequita y desde abajo nosotros haciéndole las respectivas tomas para que tú pudieras ver desde dos ángulos diferentes lo que es esta emocionante atracción de deporte extremo la verdad más que emocionante más que divertido si tú eres el amante de las cosas extremas este es el juego indicado realmente accesible algo no demasiado caro que los turistas disfrutan y sin duda alguna si tú haces turismo interno vas a disfrutar estos lindos paisajes además de la adrenalina full ahí puedes ver ya lo que es Rebequita regresando ya con un poco más de nervios por eso puedes ver que tiembla un poco la toma porque realmente se dispara la adrenalina y nosotros queríamos ponerlo desde dos ángulos diferentes para que tú pudieras apreciar de mejor manera cómo es la diversión extrema acá en Paintball la jungla donde vas a encontrar esta calidad de diversión que no vas a encontrar en cualquier lugar ahí que íbamos ya para el mirador quiero comentarte que este mirador realmente es precioso es un lugar que pocos lugares te ofrecen en El Salvador Ataco es una ciudad que queda a bastante altura por lo tanto los miradores son realmente preciosos realmente impresionantes ahí que nos dirigíamos por las veredas quiero comentarte que acá en la jungla cultivan su propio café de altura si tú eres amante del cafecito ya que en Ataco recuérdate que el clima es un clima delicioso es un clima que realmente merece la pena tomar cafecito yo en lo personal no tomo pero era amante del café por motivos de salud no lo tomo pero si te puedo decir que en este lugar realmente cuando uno mira a las personas tomando cafecito se te hace agüita la boca ya que es un lugar bastante bonito y propicio para poder disfrutar ese cafecito de altura así que te recomendamos en Peinba la jungla ahí con esas preciosas salas una de las mejores que he visto en todos los centros de interés turístico hay varias personas presentes en lo que es una de las atracciones también de deporte extremo la cual se llama La Tirolesa quiero comentarte que en este lugar o puedes poner lo que es un columpio con alas el cual queda prácticamente de espaldas hacia ese mirador o te puedes subir al péndulo hay varios extranjeros de Guatemala haciendo sus respectivas incursiones en este deporte ahí puedes ver que se asoma y lo sueltan y realmente la adrenalina se dispara y puedes tener todo ese precioso paisaje de la ciudad de Ataco quiero comentarte que cuando tú vas en el bus puedes ver todo ello bueno aquí puedes ver un poco como estamos de lejos de realmente la carretera que se mira allá al fondo una vista impresionante panorámica muy impresionante donde puedes ver realmente en la altura en la que estamos en la ciudad de Ataco ahí va una de las pequeñas ya que la tirolesa no tiene edad puede ser anciano niño joven adulto y de igual manera puedes disfrutar este emocionante juego extremo ahí puedes ver cómo se mecía el péndulo y también queríamos mostrarte cómo es para bajarte de ese péndulo ya que puedes pensar que te jalan con un lazo pero no ahí tienes su respectiva escalerita para que tú puedas regresarte sin ningún problema hay otra chica que se lanzaba al vacío y la adrenalina que nos comentaban que se experimenta esa full así que recomendadísimo si tú eres amante de las alturas y los juegos extremos este es el lugar indicado también quiero comentarte que el paintball es uno de los mejores paintball que he conocido ahí Rebequita mostrándote el equipo el equipo táctico con el cual vas a poder participar hacíamos una entrevista previa y nos comentaban que pueden participar hasta un máximo de 20 integrantes por equipo o sea 40 integrantes ahí este Rebequita que estaba haciendo una panorámica del terreno que es bastante grande muy estable por cierto muchos lugares donde poder esconderse y disfrutar este juego que es de inteligencia táctica y que tú puedas realmente disfrutar un momento de desestrés ahí puedes ver sorteando los diferentes obstáculos y corriendo en medio de la jungla por algo este lugar se llama paintball la jungla recomendadísimo así que no te lo pierdas por nada si vienes a taco este es un lugar recomendadísimo paintball la jungla vendes o alquilas tu casa tienes una propiedad que quieres vender o alquilar en la ruta el programa de city tour el salvador te ayudamos a llegar a miles de personas interesadas en encontrar su nuevo hogar qué ofrecemos publicidad en nuestros videos con imágenes y detalles de tu propiedad exposición a una amplia audiencia en nuestros canales de promoción en redes sociales cómo funciona envíanos fotos o nosotros las hacemos y la descripción de tu propiedad nosotros nos encargamos de la edición y promoción verás cómo tu propiedad gana la atención que merece no pierdas esta oportunidad contacta con nosotros y vende o alquila tu casa de forma rápida y segura somos city tour el salvador puedes buscarnos en nuestras redes sociales y somos tu mejor opción para vender o alquilar tu propiedad no importa la ciudad nosotros la damos a conocer precios súper competitivos y las mejores propiedades de el salvador esperan por ti llámanos o escríbenos al 7 7 3 9 7 4 7 7 no esperes más y juntos hagamos negocios este 18 de agosto te esperamos en Atiquizay en Huachipal frente al Palacio Municipal tendremos una demostración del platillo de la gastronomía afro-atiquizayense La Cochinita así que los esperamos ahí frente al Palacio Municipal vamos a encontrar vamos a encontrar música en vivo luego de la lotería visitas guiadas para que conozcan nuestro centro histórico dentro de lo que es Atiquizay tomo herencia de un legado africano en El Salvador agradecemos a los medios de comunicaciones a los creadores de contenidos a la gente de TikTok a todas las personas que han venido y hoy van a visibilizar este legado que hoy estamos presentando más que una gastronomía es agradecer a las portadoras a sus familias también por apoyar y ser parte de este proyecto que desde el año pasado inició este es un proyecto de impacto es un proyecto a largo plazo y lo que buscamos es que estas medidas de salvaguardia también puedan preservar este patrimonio en las nuevas generaciones gracias La Cochinita Ambrat Isayense Este patillo con su única combinación de sabores olores y técnicas es una manifestación de la creatividad y vestida de nuestros antepasados y una prueba tangible de legado afrodescendiente Este guiso más que un alimento es un símbolo vivo de la identidad afrodescendiente El distrito del municipio de Aguachapán Norte del departamento de Aguachapán El Salvador tiene una extensión de 66.64 kilómetros cuadrados y cuenta con una población de 33.579 habitantes estimados para el año 2013 Limita al norte con San Lorenzo al sur con Aguachapán al oeste con Aguachapán y Turín y al este con el refugio y Chalchoapa es una de las principales ciudades del departamento de Aguachapán La cochinilla es elaborada de cabeza brazuelo y pierna de cerdo cocido en horno artesanal a fuego lento y acompañada de varias especias y verduras que le dan su distintivo sabor La cochinilla es el platillo tradicional esperado cada domingo por los atiquinsallenses desde hace décadas Este platillo que es acompañado con arroz frito y pan francés fue legado por las primeras generaciones de afrodescendientes que llegaron al país con los españoles para trabajar en fincas de cultivo y en el cuidado de animales al igual que otros platillos como el sancocho y el mondongo es cocinado con las partes de los animales que claramente desechaban sus amos o jefes Según Ana Yancy Chávez de la Asociación Afrodescendientes Organizados Salvadoreños la cochinilla lucha por mantenerse en la gastronomía del occidente del país es por ello que para visibilizarla y promover su importancia en la tradición culinaria de los salvadoreños se organizó por primera vez el festival de la cochinilla que esperan transformar en un bien cultural y en una tradición de relevancia siete familias que aún se dedican a la preparación de esta delicia y su comercialización cada domingo se unieron para esta actividad preparando más de 300 libras de carne de cerdo que a duras penas alcanzaron para que todos los asistentes degustaran para Adela Goches de Menéndez quien prepara este platillo desde hace más de 30 años la respuesta del festival fue inesperada eran las 5 y 30 y ya había una larga cola de personas esperando comprar sus porciones de cochinita comentó la cocinera quien al mismo tiempo agradeció a todos los asistentes por el apoyo y el interés por probar el platillo y conocer más sobre él lo que te estoy mencionando es algo que sucedió en el primer festival ya que muy pronto en este mes de agosto con el motivo de la celebración del mes de los afrodescendientes en el municipio de Atiquisaya se volverá a celebrar por segunda ocasión lo que es el festival de la cochinilla así que a continuación verás más detalles y algunas tomas que te podrán ilustrar parte de lo que se viene este festival está imperdible así que te hacemos la atenta invitación para que puedas asistir así que por nada te vayas a perder este segundo festival de la cochinilla el cual se va a realizar en el distrito de Atiquisaya departamento de Aguachapán Norte va a estar más que interesante aquí te estamos mostrando algunas imágenes para que puedas ver ese delicioso manjar elaborado de la cabeza de lo que era el cerdito y también te hacemos la atenta invitación acá puedes ver la invitación oficial el día domingo 18 de agosto desde muy temprano vas a poder estar en las calles de Atiquisaya y disfrutar de este delicioso manjar además queremos agradecer a todos nuestros seguidores y patrocinadores gracias a su apoyo podemos seguir creando contenido de calidad y mostrando lo mejor de El Salvador si deseas ser parte de esta aventura y apoyar nuestro proyecto te invitamos a suscribirte a nuestro canal y seguirnos en nuestras redes sociales así que no esperes más únete a nosotros en City Tour El Salvador y La Ruta suscríbete comparte y comenta estamos ansiosos por llevarte en nuestro próximo viaje ¡Gracias!